¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gózatela! Bailando con las mezclas de Trilla y Carlitos y Malik Orgullosamente guatemalteco ¡Uno, dos, tres! ¡Orgullosamente nuestro control será quizá no! ¡La rama! ¡No me das ahora! ¡Aquí al de México! ¡Dios! 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 ¡Maracas y limones! ¡Maracas y limanos! ¡Vale de la virgen de todas las flores! ¡Abranme las puertas! ¡Si quieren que canten! ¡Porque mi guitarra! ¡Esta es mi cumbia! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Y esta es la cumbia danueña! ¡Con sonora! ¡Maracas! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! navideña cumbia me gusta búscanos en facebook y youtube como dj carnitos y malí orgullosamente guatemalteco yo te cantaré yo te cantaré cumbia acaba de una vez un solo golpe un, dos, tres feliz navidad marcando la vivencia dj carlitos y malí y en todo marcando la vivencia llegará tu querida cumbia un, dos, tres búscanos en facebook y youtube como dj carnitos y malí orgullosamente guatemalteco felicidades para todo el mundo y el famoso musical de méxico dos, tres feliz navidad feliz navidad y llegó la navidad pero al ritmo de cumbia campana campana sobre campana y sobre campana con campanitas navideñas y con bubo sabor a cumbia gocemos estas navidades marcando la vivencia dj carlitos y malí 502 marcando la vivencia cumbia y cumbia cumbia y cumbia cumbia